Noto una reacción extraña en mi hija, empieza a llorar, me pide de que ya no quiere volver con el papá, de que ya no quiere estar en esa casa, entonces yo la siento, empiezo a hablarle a ella para vernos qué es lo que está pasando. En primera instancia yo desconfíe del papá, pero bueno, ella me viene a confesar de que no, de que el que le hace daño es el tío. Esa misma noche yo puse la denuncia en conocimiento en la Defensoría de la Niñez y la FLCV de acá, de San José de Chiquito. Tengo en mi poder el informe de la investigación que se hizo. Este joven tiene 23 años, tengo aquí el informe psicológico de mi hija completo, todo. El joven este ya está ya con una orden de aprehensión desde la fecha 2 de junio. Pero los familiares no dejan que esta aprehensión se lleve a cabo, han hecho disturbios sociales, lo están protegiendo. He recibido muchos audios, tanto del padre como mis hermanos, por parte de los hermanos de este chico, que yo retire la denuncia, que esto es una mentira, que la niña está mintiendo. Gracias. 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 Gracias.